Sí, buenos días. Nos encontramos en Presidencia Municipal, aquí en la Sala de Regidores, con el regidor, su nombre y su cargo. Francisco Javier Hernández Vera, Presidente de la Comisión de Fortalecimiento de la Administración Municipal y de la de bebidas reguladoras del Coles. Señor regidor, el tema del fortalecimiento municipal, ¿qué áreas toca usted con este tema y qué gestiones hace para fortalecimiento del municipio? Mira, el hecho de nosotros tener esa comisión, que es un gran honor, cualquier comisión que te asigne el gobierno para trabajar, no importa cuál sea, ¿no? A mí me toca también, en este momento, presidir esa comisión, que es muy importante porque logras involucrarte en temas diversos en la administración pública. No nomás el hecho de tener una comisión y trabajar asuntos de interés personal o de un interés que tengas con algunas personas, ¿no? Yo creo que aquí el hecho es poder vincularse con la necesidad de la gente y llevar soluciones a las mismas ideas que te plantean, en las necesidades que tienen ellos en sus áreas de convivencia, de vida social, económicas, de administración, de aplicación de reglamentaciones del municipio, en áreas deportivas, culturales. Entonces, es un ámbito muy especial, es muy grande, es una idea muy precisa de qué es la política que tenemos que hacer con el ciudadano, ¿no? Es un acercamiento que debe ser oficial, es un acercamiento que debes tener tú al momento que llegas a ejercer un cargo de elección popular y es un resultado que debes de dar también al ofrecimiento que te hace el ciudadano de aportar el voto para que llegues tú a culminar con un proceso electoral y llegues a ejercer el gobierno de la ciudad, ¿no? Yo creo que es una gran oportunidad para nosotros poder servir a la gente y poder llevar el resultado, ¿no? El hecho de conformar esta comisión, pues se da con la finalidad, más que nada, de poder nosotros allegarle al gobierno, a la gente en las colonias, ver la posibilidad de incluir en las soluciones de gobierno y en las participaciones de opinión ciudadana, ¿no? En este gobierno se crearon la opinión ciudadana como principal ente para crear la infraestructura que el gobierno necesita y concluir en proyectos que beneficien precisamente al ciudadano, ¿no? La opinión de Ciudadanos es más importante que la opinión de los políticos, pero si hacen valer esa fortaleza que tienen, pues pueden hacer que la gente haga un servicio con honestidad, con celeridad, que es lo que ellos perciben, ¿no? Que hay un retraso en la aplicación, por ejemplo, de obras, en la aplicación de reglamentos que no benefician a cierta parte del sector productivo, que no benefician a las gentes que están con muchos problemas en sus casas, por ejemplo, pago del predial, algunos derechos que tienen, pero hay gente que no puede pagar una expedición de un acta de nacimiento. O sea, es imposible que en estas épocas, en estos momentos, como hablan de la cruzada contra el hambre, que son un gran proyecto que tiene el gobierno federal, pero aquí hay hambre en la zona urbana, ¿no? Son focos de miseria que persisten y nosotros tratamos de cierta manera precisamente focalizarlos y tratar de llevar obras de servicio a esas comunidades, aunque no es del todo, no se puede hacer un programa en tres años. Esto requiere de un programa de largo alcance, de varias generaciones de políticos que tengan una visión de lo que es hacer un gobierno con capacidad y con talento, ¿no? Yo creo que el hecho de servir es una gran oportunidad de crear programas que sean trascendentes, para que administraciones vengan y se lleven a cabo esos proyectos, ¿no? Y no cambien de criterios o de colores, porque la política es así. Yo creo que deben de sentarse y valorar que el único que sufre esta falta de criterios mal aplicados son los ciudadanos. Entonces vamos a contribuir para que se hagan mejor las cosas, ¿no? Claro que sí. En la cuestión de regulación de alcoholes, ¿cómo está la situación ahorita en los bares? Hay muchos bares irregulares aún, se está combatiendo la venta de alcoholes, ¿y cómo se da un permiso de alcohol a un ciudadano? Nosotros en principio no hemos expedido ningún permiso, ¿no? Se ha recaudado bastante dinero, se ha recaudado una cantidad considerable en comparación con las administraciones pasadas. Hay un ingreso bastante importante, que esos números te los puede dar el director de alcoholes, pero en suma te diré que superamos mil veces más lo que recaudaron administraciones pasadas. Se ha hecho un gran trabajo, ha sido un gran esfuerzo. Todo tiene su costo también, pues el operar con transparencia y operar de una forma seria y responsable, pues también tiene sus criterios en la calle, ¿no? Hay muchas personas que no estén de acuerdo, pero pues el tiempo lo dirá. Nosotros ofreceremos nuestra conciencia, nuestro esfuerzo y garantizaremos, si la necesidad sí lo requiere, puedes expedir algunos permisos, pero ahorita no hay ninguno, ¿eh? Estamos laborando con los mismos, están haciendo una verificación en campo de los lugares que comentas que hay en forma irregular. Se van a cancelar los que no tengan permiso, los que estén en forma indebida, esos tienen que cerrarse, porque si no puedes tú dar un servicio serio al consumidor, pues menos para una contingencia de carácter urgente en un problema que existe en alguno de esos lugares en los cuales no tienen ni los mínimos requisitos para operar. Entonces mínimo, pues tienes que dar la seguridad al consumidor. Claro que sí. ¿Política de puertas abiertas? Así es, sí, como usted lo vea, aquí no cerramos la puerta, usted es bien recibido y son recibidos quien quiera. Estamos listos para lo que venga. ¿Algo que usted menciona? No, pues únicamente le agradecerle su atención, su dispensa que nos da y la oportunidad de poder comunicarnos con el vasto sector que usted cubre. Gracias, muchas gracias.